el pasado día 1 de agosto la reina consorte doña leticia presidió la clausura de una nueva edición de la atlántida mallorca film fest 2021 y fue su primer acto tras la muerte de su abuela paterna menchu álvarez del valle esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos los reyes de españa ya están en palma de mallorca la familia real llegó a la isla este pasado sábado a mediodía y el domingo 1 de agosto ya hemos podido ver a felipe sexto y a leticia por separado ya que mientras el rey tenía sus primeros contactos con el barco y la tripulación con la que competir en la copa del rey de vela la reina consorte leticia ha presidido la clausura del festival de cine de mallorca los premios más sonados a los británicos judy dench y steven frears y una leticia con puro bronce de piel y un look cinematográfico es decir alejado del protocolo estricto de la casa real española que prefiere obviar enseñar pierna pero en este caso el compromiso con el mundo el celuloide lo requería así que igual a un poco de glamour sin tapujos no sabemos dónde ha estado la esposa de felipe sexto junto a sus hijas durante la semana pasada dice el diario el español de hecho muchos se han sorprendido con su ausencia en el entierro de su abuela menchu álvarez del valle continúa el diario pero lo cierto es que allá donde haya estado a la reina leticia le ha sentado bien porque le ha subido el tanino y además ha lucido buena cara leticia apareció en la noche de este domingo pasado en la isla balear muy morena morenísima para esa cita de noche la reina tiró de estreno y lucía un estilismo de dos piezas en color azul noche hecho a la justa y medida de la reina tiene todas las características que a ella le gustan primero no tiene mangas por lo que puede lucir sus musculosos brazos que tanto trabajo de gimnasio le cuesta la tela fluida le deja comodidad pero va súper ceñido a la cintura marcando como a ella le gusta además y a pesar de que parece un poco exagerada esa abertura de pierna de la falda la falda tiene un toque sexy con un toque asimétrico por lo que el diseño es 100% doña leticia remata el digital en cuanto a los accesorios la reina eligió una cartera de cuero natural en azul oscuro de la una marca española que tiene en su armario desde hace muchos años leticia se recogió su cabello en un moño bajo que tampoco le favorece por cierto los zapatos también han estado a la altura de las circunstancias ya que escogió unos salones de estalonados en color plata con los que ha marcado la diferencia ha sido la nota de destello justa y necesaria para la ocasión en cuanto a las joyas por fin una alegría dice el diario ya que ha desempolvado los aros de plata y circonitas de su joyero y como no podía ser de otra manera ha vuelto a ponerse su anillo de todos los días cinco días después de su llegada a mallorca los reyes felipe leticia y sus dos hijas la princesa leonor y la santa sofía aparecieron por primera vez ayer juntos en lo que va de vacaciones la familia real visitó el santuario de yuc donde tras cambiar por segundo año consecutivo la tradicional foto en el palacio marivén con lo que siempre arrancaba la estancia de los reyes en palma por una visita y a un lugar emblemático en la isla han posado para las cámaras con unos atuendos muy mediterráneos conjuntados con tonos azules y blancos como ya hicieran durante su visita a son más roche de 2019 en realidad el tono azul verano es muy típico de la familia real española y en realidad de cualquier familia la infanta sofía ha repetido el mono corto de color blanco de zara que lució hace un año para su primera aparición pública de vacaciones y al igual que la princesa leonor se ha calzado unas cuñas de esparto anudadas al tobillo con las que ha superado con creces la altura de la reina pero es que hay que fijarse que la reina lleva alpargatas planas y la princesa asturias ha estrenado un vestido corto en fondo azul anudado a la cintura con un estampado de pequeñas flores blancas similar al de la camisa de su padre el rey felipe sexto vestido de la misma manera que en el paseo de la familia real por palma en 2017 el vestido leonor lo firma una marca sueca por la que la heredera ya apostó en el desfile del pasado 12 octubre y que la reina introdujo en palacio en 2019 la última vez que los reyes y sus hijas posaran en el palacio marivén fue en el verano 2019 ya que el verano 2020 el año pasado se saltaron esta tradición y escogieron una visita a la localidad mallorquina de petra para realizar su primera aparición conjunta del verano tampoco ha habido este año la recepción en el palacio real de la almudaina suspendida el verano pasado por la pandemia la pregunta es si este verano doña sofía se sumará a los reyes y a sus nietas en alguna visita ya que en el 2020 no se le vio con ellos ningún día es 2 4 5 Gracias por ver el video.